¿Qué es la pandemia de bronquiolitis? Paremos acá. No estamos ante la peor epidemia de bronquiolitis de los últimos años. Sí estamos ante la peor gestión sanitaria. No hay camas, los médicos renuncian, se van porque no les pagan bien, no hay pediatras porque nunca los formaron y no se preocuparon por eso. Los ministros de salud están muy ocupados en sus campañas electorales, con sus trajes muy prolijos, con sus autos con chofer, con sus community managers sacándole fotos, pero ninguno está en un hospital, en la casa de los médicos y las enfermeras. ¿Qué pasa, ministros? ¿No pueden ir a los hospitales? ¿Les da miedo entrar a los hospitales? ¿Les da miedo la reacción de los médicos? ¿Les da miedo encontrar camas en los pasillos como les mostré en el garrahan? ¿O les da miedo ver la realidad del Hospital de Niños de La Plata? La cantidad de casos de bronquiolitis es la misma que la de todos los años, un poco antes, un poco después, pero es exactamente la misma. Señor Kelplak, si usted piensa que estamos ante la peor epidemia de bronquiolitis de los últimos años, ¿Qué hace en la Plaza de Mayo festejando a la jefa? ¿Por qué no está en los hospitales? ¿Por qué no pone camas? ¿Por qué no le paga a los médicos? Te dicen que trates de no ir a la guardia. No es cierto. Si tu hijo está con dificultad respiratoria, si necesitas hacer una consulta, consulta donde puedas. En esta situación sanitaria en donde todo está desprovisto, consulta donde puedas. Nosotros estamos acá para atenderte, somos pocos, pero estamos para atenderte. Usted, que es Ministro de Salud, usted, que es Ministra de Salud, encárguese de lo que se tiene que encargar. Cumpla con su trabajo. Hagamos entre todos que esto le llegue a los responsables. Carlos Camburian. Carlos Camburian fue presidente del Consejo de Administración del Hospital Infantil o Pediátrico Garrahan. Y a este hombre se lo acusa de malversación de fondos. Así es. Está procesado. Muchos lo conocerán seguramente por su desempeño en los medios de comunicación, porque es un habitual columnista. Uno lo ha entrevistado en otras épocas. Lo fue durante la pandemia, además, muy crítico de las políticas que aplicó el Estado de cuidado, incluso sembrando el miedo. Hay quienes le dicen doctor miedo, doctor muerte, justamente por el mensaje que llevaba a los medios de comunicación. Pero vamos a hacer un pequeño repaso. Hay que decir que esta causa inicia a partir de dos sumarios. Una investigación que se hace dentro del Garrahan y que demora un año. De ahí parten dos sumarios. Uno de ellos es por gastos irregulares. En ese sumario, el Hospital Garrahan, la comisión, le pide a Camburian que devuelva más de, escuchá la cifra, un millón de pesos y unos 11.700 dólares. A él. Que Camburian gastó a nombre, digamos, con fondos del Hospital Garrahan. Y ya te voy a detallar en qué. Lo voy a dejar ahí por ahora. Así empieza, con sumario. El otro sumario era por el uso de un vehículo que pertenecía al Garrahan y que parece que Camburian lo tenía para él, para su familia, el chofer, incluso llevaba familiares. Y además lo utilizaba o se lo llevaba incluso cuando él no trabajaba. Estaba de licencia, pero se llamaba el automóvil. Y los pibes en el medio. Entonces era para uso personal. Bueno, acá empezamos... Ese millón de pesos y los dólares. Acá empezamos a entrar en el detalle. Son gastos que se realizaron no solamente en Argentina, en diferentes lugares de la Argentina. También en España y en Estados Unidos. Ahí, Horacio, encontramos, como ves, almuerzos, cenas, refrigerios, taxis, gastos de farmacia. Los imputados mencionaron que los gastos eran realizados en restaurantes de lujo. Bueno, ahí encontramos un montón de nombres de restaurantes. Qué sé yo. Aparece Kansas. Aparece el Alvear. Aparece en diferentes lugares, digamos. Si iba a gastar a nombre del Garrahan, no buscaba justamente los lugares que pudieran tener un mejor presupuesto. Y esto es interesante. Esto lo dice él. Entre otros lugares. Esto lo dice él. Esto lo dice él en su defensa. Porque dice, no me van a hacer preguntas. No se prestó a que le hicieran preguntas cuando le toca la indagatoria. Sí. Pero presenta un escrito en donde se justifica. Dice, mira, mi rol no era el de un enfermero o el de un doctor, sino que en calidad de presidente de ese consejo de administración del Garrahan, yo tenía reuniones en otras instituciones, con diferentes personas. Muchas veces se hacían en algún bar, en alguna confitería durante la semana, los sábados, los domingos, de noche, de día. Muchas con urgencias. Viaje constante por la ciudad, el interior del país y muchos en el extranjero. Es decir, Camurian dice, yo estaba todo el tiempo, vivía de director, por eso estaba con una extensión. Escucha esto. Había solicitado una tarjeta, visa se la había dado el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que era una tarjeta corporativa. Es decir, remitía al Garrahan. ¿Quién pagaba? El Garrahan. Entonces, él estaba, pero no cumplió con ninguno de los protocolos, y esto es lo que constan los sumarios, que se supone deberían implementarse, si es que efectivamente tenía que ver con actividades que estaba vigilado el Garrahan. No se estila en el Hospital Garrahan que se cubra este tipo de gastos, es lo que aclaran quienes llevan adelante el sumario. Procesado. Los más deshonestos intelectualmente son los de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque justamente están todo el día construyendo falacias del hombre de paja, mintiendo abiertamente, digamos, mezclando cosas de manera intencionada para hacer críticas, que verdaderamente lo único que hacen es esconder sus privilegios de casta. Es decir, los más deshonestos intelectualmente, intelectualmente son los de Juntos por el Cambio, son los más sucios de la política. Javier... Porque por lo menos los otros te van de frente. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Juntos de 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 J